La economía de Guerrero depende del turismo, de ahí que uno de los principales retos inmediatos de Rogelio Ortega al asumir la gubernatura a finales de octubre, fuera contener las expresiones violentas por la tragedia de Iguala, para evitar que inhibieran la llegada de turistas, especialmente en la temporada vacacional de diciembre. Se negoció con los grupos en conflicto el que no hubiera bloqueos ni marchas durante las temporadas vacacionales, y se acordó con la Federación el envío de fuerzas de gendarmería a resguardar los centros turísticos, además de reducir el costo de las casetas al 25% de la tarifa normal. Al mismo tiempo, en Acapulco hubo actividades turísticas en los espacios públicos, como el Airshow, desfile de globos aerostáticos y la tradicional pirotecnia de fin de año. Diciembre fue la prueba de fuego y se superó correctamente. Acapulco, Taxco, Ixtapas y Guatanejo tuvieron una ocupación superior al 85%. Semana Santa también fue un éxito con un 73% de ocupación hotelera en el Triángulo del Sol. En colaboración con el Gobierno Federal, Municipal y Turisteros, rescatamos la temporada turística y con ella la economía del Estado. En nuestro guerrero, juntas y juntos podemos. ¡Gracias!